Yo creo que si tuviese que definir en una palabra la casa positiva sería amor. Para mí es la palabra que lo define todo. El concepto que está detrás de este proyecto es que ya estaba un poco en el enunciado que era buscar la casa positiva. En el proyecto nos dividíamos distintos interioristas y paisajistas en todas las partes de la casa. A mí me tocó el salón y entonces el concepto que hay detrás es básicamente un espacio en el que me sienta bien, en el que solamente exista energía positiva. Es lo que yo creo que en definitiva, si lo que se ha puesto en relevancia en estos tiempos es que lo importante que es el hábitat, lo importante que es el entorno, lo importante que es un espacio bien diseñado, bien pensado, bien equilibrado, cómo nos afecta y afecta nuestro estado de ánimo. Y en estos tiempos que corren ahora como buscar el espacio perfecto, positivo, para un poco ayudarnos en medio de esta época tan rara que tenemos, pues es un proyecto que es muy interesante y sobre todo a mí lo que me fascinó cuando Marta me dijo puedes hacer lo que quieras. En este salón lo que he pretendido es que te acogiesen, que te sintieses muy a gusto. Pero yo creo que lo hace porque las formas son curvas, no hay aristas muy fuertes, muy marcadas, sino que todo es muy sinuoso, es muy suave, todo es ligeramente redondeado. Luego en el color pues es bastante tranquilo, jugamos un poco con todos los tonos un poco crudos y beige y piedra, pero al final es que me sale la vena pepeleal y ahí venga a meter color para subir un poco el ánimo también. Y creo que esa es una mezcla que siempre funciona para crear un entorno positivo. Yo creo que en este proyecto como no voy a tomarme la libertad de esas texturas, entonces hemos utilizado un ladrillo blanco jugando en pico de gorrión para crear esa textura, porque yo creo que al final las paredes tienen que hablar, todo al final en decoración o en moda, es como aquí das el acento y luego baja y está suave, pues un poco es de lo que se trata, al final hemos quedado unas paredes en algunos lados lisas y en otros de repente un toque, pues eso desde un pico de gorrión o un estriado para jugar un poco con las texturas. Bueno, aquí hemos creado como un sistema de iluminación indirecta a través de tiras de LED metidas dentro de los perfiles del techo, por ejemplo, o entre las paredes, que eso como misión tiene un poco crear una atmósfera casi igualando a la luz de vela, que para mí es la iluminación mejor. Entonces para crear una luz muy cálida, tan dorada, tan suave, tan un poco como luz del atardecer, esa luz que es muy reconfortante y con estos dos invernaderos que he creado, un poco también entendiendo el positivismo, como hemos tomado consciencia de lo importante que es el espacio verde dentro de las casas. Entonces he creado como estos dos invernaderos que dan al salón para un poco actuar de transición entre el interior y el exterior. En realidad es como una cuadrícula de ventanas que funcionan independientes, pero creamos esta especie de muro cortina transparente que cada una es practicable y entonces uno me permite, me sigue permitiendo que entre bastante luz, pero otro dos que puedo jugar un poco con otros aspectos de las ventanas. Bueno, es sostenible en varios aspectos y porque hemos cuidado hoy en día, es verdad que casi todos nuestros proyectos lo cuidamos mucho. Una, la manera en que está concebido su estructura como va a estar hecha, con varias capas aislantes, con espacios de aire entre el exterior y el interior, para que el espacio interior al final esté muy bien aislado y por tanto todo el sistema de calefacción o refrigeración no se escape. Las ventanas que hemos elegido también por la tipología que son, el tipo de vidrios que son y la configuración es lo mejor que hay en el mercado en cuanto a aislamiento. Las pinturas, por ejemplo, son ecológicas en su fabricación. Otra cosa en la que creemos mucho es en el mobiliario, que es un mobiliario casi artesanal, muchos de ellos. Bueno, la elección del mobiliario yo creo que ha venido acorde también al forma parte todo del uno. Hemos buscado esa idea como utilizábamos una caja que era curva a base de todas estas paredes sinuosas. Queríamos que el mobiliario se hiciese también un poco eco de esta idea y para eso pues hemos elegido estos sofás en forma curva que a su vez están hechos como de un módulo redondito por esa sensación un poco mullida, como de que te protege. Entonces estos sofás eran geniales para esa idea. Al ser simétricos, pues cierran como un círculo que hace también que te sientas un poco más arropado, ¿no? Ayudan un poco a crear esa sensación. Nos parecía interesante crear un salón en el que también existiese una zona de trabajo incorporada, pero al mismo tiempo que estuviese muy definida, ¿no? Me parece perfecto estar trabajando y cuando descanso y alzo la vista tengo esa perspectiva hacia el verde y hacia la terraza y los tejados de Madrid maravillosos, o sea que creo que a ella me gustaría a mí tenerlo para trabajar así. Yo creo que si tuviese que definir en una palabra la casa positiva sería amor, porque al final yo creo que es amor hacia uno mismo. Amor es lo que tú dedicas, ese tiempo que dedicas a organizar tu casa, a poner estos cojines aquí o a pintarla o a poner estas flores. Esa dedicación de tiempo no es otra cosa que amor hacia lo que te rodea o amor hacia todo lo que se te ha dado y que lo estás reflejando en tu interior. Entonces yo creo que eso para mí es la palabra que lo define todo.